Música Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Semana. Esta noche les presentaremos un informe especial sobre la rebelión cívica, que mañana 18 de junio arriba a su segundo mes demandando el fin de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y aquí en el estudio estará con nosotros el escritor y ex vicepresidente de la República Sergio Ramírez para analizar los escenarios del diálogo nacional y la revolución pacífica en las calles que demanda la salida de Ortega del poder. Hablaremos con los expertos en temas de seguridad Roberto Cajina y Roberto Orozco sobre el colapso de la Policía Nacional, el repunte de las bandas paramilitares y el papel que debería jugar el Ejército en esta crisis. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con este informe especial sobre la novena semana de la insurrección cívica. Música Nicaragua arribó a la novena semana de rebelión cívica en medio de una escalada de violencia que causó la muerte de 19 personas. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el saldo de fallecidos suma 170 personas. La mayoría de las víctimas murieron a manos de las tropas antimotines y las fuerzas paramilitares del régimen. Los parapoliciales recorren los barrios en camioneta, doble cabina, armados con fusiles de guerra y disparan de forma indiscriminada bajo la protección de oficiales y efectivos de la Policía Nacional. Ginotepe se levantó contra la represión oficial cuando antimotines y paramilitares atacaron uno de los principales tranques de la ciudad. En la defensa de Ginotepe murieron los atacantes Marco Gutiérrez y Guillermo Méndez, ambos excombatientes históricos de Carazo. Los protestantes incendiaron la casa del alcalde sandinista de Ginotepe, Mariano Madrigal. Los enfrentamientos se extendieron a Diriamba, donde el joven Marcos Antonio Villalobos, de 25 años, falleció de un disparo en el pecho. Los pobladores de Diriamba levantaron trincheras y asediaron el cuartel policial. El miércoles, alrededor de 40 policías abandonaron la estación policial de este municipio, vestidos de civil. Un par de horas después, la delegación fue tomada y quemada parcialmente por los manifestantes. En Managua, las bandas paramilitares del régimen, protegidas por la Policía Nacional, desataron la violencia en los barrios orientales. Las caravanas de paramilitares irrumpieron en los barrios Santa Rosa, La Reinaga, El Dorado, Paraisito, María Auxiliadora, Enrique Smith, El Edén y Nueva Libia. Los parapoliciales del régimen desmontaron barricada y dispararon a Mansalva, matando a Ariel Ignacio Vivas y a Roberto Pablo Corea Chávez. El asedio a los barrios de Managua se extendió a Vía Progreso y el sector de la Rotonda de la Virgen. En el municipio del Crucero, los paramilitares tomaron control del tranque y capturaron a 13 personas, de las cuales cuatro aparecieron presos en el chipote. El resto continúan desaparecidos. Estaban en el tranque y en el tranque los atacaron. La gente se refugió a la casa de acopio, que es donde mi sobrino, que se llama Evel Osorio. Le quemaron la casa, le saquearon la casa y se llevaron a toda la familia detenida. No sabemos de ellos todavía nada. Saquearon todo y se trajeron a los muchachos. Secuestrados, detenidos, no sé, porque eran paramilitares y vinieron a Araquí. No sé cómo vinieron a Araquí si eran paramilitares o eran civiles, no sé. Él no es ningún delincuente. Ellos todos se lo estaban apoyando pacíficamente. Ellos no tienen armas. Y llegó la policía con armas, atacarlos con armas. Los paramilitares ingresaron en Indirí, donde desataron el caos y apresaron a nueve personas que se encontraban dentro de la iglesia de la ciudad, mientras que en la madrugada atacaron Mazatepe, dejando un saldo de cuatro muertos y decenas de heridos. Este jueves el país se paralizó por completo, en demanda de la salida del poder de Daniel Ortega, al paro ciudadano de los tranques dirigido por campesinos y autoconvocados. Se sumó un paro empresarial para converger en un paro general de 24 horas. Comerciantes y trabajadores por cuenta propia, pequeñas, medianas y grandes empresas, bancos, gasolineras y cooperativas de taxis, se sumaron al paro nacional convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Aunque el gobierno ordenó abrir todas las instituciones públicas y mantener en funcionamiento el transporte colectivo en Managua, hubo poca afluencia de ciudadanos para los servicios. Desde Pochumil solo un bus trabajó el día de hoy, y yo ya me voy para la casa porque ya no va a haber buses. Y el bus que salió para Pochumil, que yo soy el chequeador de ellos, no salió ni capacidad y batió tres horas aquí, desde las seis a las nueve que es bueno. ¿Es decir que no hay pasajeros? No hay pasajeros. Los mercados estuvieron desolados en varias ciudades del país. Patagalpa, Ginoteca, Estelín, Granada, Chinandega, entre otras ciudades se sumaron al paro. En León, el paro nacional se vivió en medio de enfrentamientos. Los ciudadanos levantaron más de 100 barricadas en toda la ciudad para defenderse del asedio de los paramilitares. Sandor Dolmus, un monaguillo de 15 años de edad, fue asesinado por un francotirador. En Nagarote, los paramilitares atacaron el tranque y resultaron muertos dos manifestantes. En la ciudad de Bilwi, en el Caribe Norte, los ciudadanos marcharon en apoyo al paro nacional. La manifestación fue reprimida con violencia por fuerzas de choque del partido de gobierno, provocando tres muertos, entre ellos una menor. La protesta pacífica del paro nacional de 24 horas acabó con nueve personas muertas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó la escalada de violencia en el país y reiteró al gobierno de Daniel Ortega su obligación de suprimir las estructuras paramilitares. La CIDH anunció que el próximo viernes 22 de junio presentará su informe final sobre las violaciones a derechos humanos en Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA. El gobierno emitió una nota de protesta contra la CIDH, a la que ahora acusa de sesgada y carente de objetividad. La Policía Nacional denunció que el dirigente de UNEM ante el diálogo nacional, Leonel Morales, fue secuestrado por elementos que calificó como vándalos de la derecha. El dirigente universitario recibió un disparo en el estómago y lo arrojaron en un cauce, hasta que fue trasladado a un hospital donde se encuentra en estado de recuperación de su salud. Este viernes se reanudó el diálogo nacional bajo la mediación de los obispos de la Conferencia Episcopal. Después de ocho horas de negociaciones sobre los temas de justicia y derechos humanos que estuvo a punto de fracasar, el gobierno de Ortega se comprometió a invitar nuevamente al país a la CIDH. También otorgará su anuencia para que vengan al país el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Unión Europea a investigar las violaciones a los derechos humanos. Asimismo, acordaron la creación de una comisión de seguridad y seguimiento con apoyo de los organismos internacionales para brindar protección a las víctimas de la violencia y la represión. Por su parte, los obispos de la Conferencia Episcopal hicieron público el calendario de reformas para la democratización que hace una semana presentaron a Ortega. El calendario incluye una reforma constitucional en el mes de junio para reducir los periodos de todas las autoridades electas y restituir la no reelección, la renuncia y sustitución de los magistrados del Consejo Supremo Electoral y la promulgación de una nueva ley electoral, así como la renuncia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y su sustitución. El proceso culminaría el 29 de marzo de 2019, con la celebración de nuevas elecciones generales a todos los niveles. Ortega respondió con una carta dirigida a los obispos en la que no admite la oferta que hizo el fin de semana pasado a un enviado del gobierno norteamericano para adelantar las elecciones, pero acepta que ese y otros temas de la agenda presentada por los obispos se discutan en el diálogo nacional. Este sábado, los representantes del gobierno y los de la Alianza Cívica nombraron a sus respectivos delegados para integrar las comisiones de Seguridad y Verificación, Reforma Electoral y Reforma Jurídica y Judicial. Por su parte, la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil convocó a reforzar la resistencia popular no violenta y a levantar más tranques y barricadas y crear comités azul y blanco en todo el país para presionar por la salida del poder del presidente Ortega. La dirigente campesina Francisca Chica Ramírez aseguró que no levantarán los tranques hasta que la pareja presidencial renuncie y se separe del poder para facilitar la formación de un gobierno de transición hasta que se puedan celebrar nuevas elecciones libres y transparentes. Estas son algunas de las informaciones que tuvieron más impacto durante la semana. La otra noticia que conmovió al país y ha tenido resonancia internacional ha sido el incendio provocado por mano criminal en la vivienda de la familia Pavón en el barrio Carlos Marx en el que murieron calcinados dos niños y cuatro adultos. Maynor Salazar y Néstor Arce nos cuentan la historia. En la madrugada de este sábado, la Policía Nacional y fuerzas paramilitares se desplegaron por el barrio Carlos Marx en Managua. Su objetivo era desmantelar las barricadas. Los armados trataron de ubicar a uno de sus francotiradores en una casa de tres pisos, pero los dueños de la vivienda se rehusaron a abrirles las puertas y no lo permitieron. Que se vaya ese maldito gobierno, cómo están quemando a las personas. Poco tiempo después, atacaron el inmueble con bombas Molotov, morteros y balas. El ataque provocó un incendio en el que murieron calcinadas seis personas, entre ellas dos menores de edad. Oscar Pavón y su esposa Maritza Muñoz, su hijo Alfredo, y Ángela Raudes, su esposa. Son los cuatro adultos. Matías y Darjerlis, hijos de Alfredo y Mercedes, son los dos niños. Javier Pavón, primo de Alfredo, es uno de los tres sobrevivientes. Pues nosotros gritábamos adentro porque nosotros asegurábamos aquí los portones por cualquier cosa, que alguien entrara a hacer los daños, pero lograron sus objetivos porque nos mataron a la familia, aquí al dueño del local. ¿Y qué crees vos que fue la persona que quemó acá la casa y por qué la quemaron? Dicen que los que estaban aquí abriendo los portones tenían trajes de policía, dice, porque yo estaba adentro, yo no los pude ver a ellos. Sí, sí, son policías, sí, unos policías que estaban aquí. Y entonces, pues yo estaba adentro, pues realmente, y a la hora del humo y de la hogalera yo quebré unas puertas ahí y pandié el portón para poder salir. Cintia Pavón, hija de Óscar y Maritza, también sobrevivió al incendio. Ella saltó desde el balcón del segundo piso. Les digo que quemaron mi casa en la colchonería en el edificio y toda mi familia está muerta. Los niños, mi hermano, mi papá, mi mamá, mi mamá. Quemaron mi casa, la quemaron y yo traté de salir porque me tiré del balcón con mi hermana. Lo mataron, ay, pero maldito, a Ángel Ortega, a toda su familia, y a toda su descendencia. Lo maldito. El 21 de abril, durante los primeros días de las protestas, Alfredo Pavón, uno de los fallecidos, publicó en su página de Facebook dos videos denunciando el ataque de antimotines a universitarios. Los vecinos aseguran que los grupos armados no le permitieron salir a auxiliar a las víctimas. Intentamos salir a ayudar a las personas. Hay videos, toda la población, trae cuadras tras cuadras tenemos videos que la policía, personas que querían salir a auxiliar las vías, los custodiaban y les decían vulgarmente, dijo, putas, métanse. Estábamos aquí, ya cuando estábamos sacando exactamente ya a las últimas personas fallecidas, se dejaron venir las camionetas de los policías, no eran ni civiles ni JS, eran policía nacional. Estaban viendo la causa que estábamos haciendo y no les importó y nos dispararon. ¿Cuál fue nuestro único medio? Volver a meternos en la casa incendiada y otros salieron corriendo. Desde las 5 de la mañana ellos comenzaron, ellos pasaban fila tras fila, iban informados, iban también de civil, iban encapuchados y se ponían en una esquina de una casa allá, que es vacía, solo hay unos carros ahí, pero no hay nada. Ellos se ponían ahí y la gente pasaba y ellos les decían, regresate, regresate. El incendio fue finalmente controlado por los bomberos con la ayuda de los vecinos. Los representantes del gobierno alegaron que las víctimas eran simpatizantes del FSLN, víctimas de los supuestos vándalos de la derecha. Y quería decirle que la familia fallecida es una familia reconocida sandinista de ese barrio. Sin embargo, los familiares de la familia Pavón desmintieron al diputado Edwin Castro. Nosotros nunca hemos llegado con un partido político, pedador sandinista, y que mató a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis sobrinos, fue la turba sandinista y la policía, porque nosotros somos testigos donde ellos le pegaron huevo a la casa. Nosotros ellos querían salir y ellos apuntaban con acá disparando para que ellos no se salieran. Hasta esperaron que se quemaran la casa para irse. Pero fue la OTA-S y la policía que mató a mis familias. Me mató a toda mi familia en un maldito perro. El director jurídico del CENID, Gonzalo Carrión, responsabiliza al gobierno por esta nueva masacre. Definitivamente, esto no tiene obviamente ninguna, ni siquiera una comparación reciente de los niveles de criminalidad en los que estamos en toda Nicaragua sometidos a un estado de terror. Esto es propio, una expresión de un estado terrorista, ¿verdad? Porque son estructuras criminales que actúan, estructuras criminales que actúan completamente organizadas desde el poder central. Aquí no hay vuelta de hoja. Es una ejecución directamente atribuible, es responsabilidad del estado y gobierno de Nicaragua. Esa es la tragedia que hoy viven los sobrevivientes de esta familia y su demanda de justicia. Nosotros condenamos este acto de barbarie que no puede quedar en la impunidad y por ello urge restablecer la verdad y la justicia en el país para evitar una escalada de violencia. Unas horas después de este crimen múltiple, la policía y los paramilitares dispararon contra las barricadas en la colonia 9 de junio en la vía Miguel Gutiérrez. En el enfrentamiento murieron Francisco Arauz Pineda y Antonio Fernández, quienes presuntamente estaban removiendo la barricada y posteriormente algunos de los protestantes incendiaron sus restos con combustible en un acto de irrespeto a la condición humana que condenamos enérgicamente. E insistimos que todos los crímenes deben ser esclarecidos y sus responsables sometidos ante la justicia. Veamos ahora el llamado de las Madres de Abril y su demanda para que estos crímenes no queden en la impunidad. Harleton tiene 52 días que no hay justicia para él. Mi hijo tiene 54 días sin justicia. Franco tiene 53 días que hemos solicitado justicia y no la hemos obtenido. Mi hijo Jesner tiene un mes y 15 días. Juan Carlos tiene 54 días sin justicia. Jimmy tiene un mes y dos días que no me le han hecho justicia. Sigue siempre en la oscuridad que me lo mató, que me lo asesinó. Moroni tiene 53 días sin justicia. Llevamos 52 días pidiendo justicia. La justicia para mí sería saber, pero yo sé que es imposible, pero por lo menos quiero saber quién dio la orden para que me lo matara. Justicia es justicia que exista una responsabilidad tanto civil como penal para cada una de esas personas involucradas en el asesinato de mi hermano. Justicia es hacer que los que mataron a mi hijo paguen una cárcel, que no se vayan del país lleno de dinero. Para mí significa justicia que paguen los culpables y que pague el actor intelectual de esta masacre que es el señor presidente Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta Rosario Murillo. A Daniel Ortega le sugiero que se vaya y entregue la presidencia porque él ya no sirve aquí en Nicaragua. Él ya no sirve para estar gobernando Nicaragua. Que agarre a su familia y se largue de aquí porque no lo queremos más aquí en Nicaragua. Que se vaya. Solo que le pido que se vaya a Daniel Ortega donde no haya ni sol, ni luz, ni agua. Las Madres de Abril necesitamos justicia. Queremos justicia sin impunidad y sin agnistía. Siempre fuerte y hasta el fin. Exigimos justicia sin impunidad. Exigimos justicia sin impunidad. Exigimos justicia sin impunidad. Exigimos justicia sin impunidad. Esa es la demanda de justicia de las Madres de Abril que también están esperando que regrese al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y que venga el relator de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea y la Comisión Internacional de la Verdad integrada por cuatro expertos internacionales que se instalarán en el país el próximo 5 de julio. Pero aún si se establece la verdad sobre estos crímenes, la pregunta que centenares de familias se hacen hoy es cómo se impartirá justicia con una policía, una fiscalía y un sistema judicial que están corrompidos por la partidarización política y la impunidad. Vamos a una pausa y regresamos con el escritor Sergio Ramírez para analizar cuáles son los escenarios en el diálogo nacional de una posible reforma judicial a fondo y una reforma electoral y la salida de Daniel Ortega del poder. Mañana lunes en la agenda del diálogo nacional está planteada la instalación de las mesas de democratización y la mesa judicial integrada por miembros del gobierno y de la Alianza Cívica para negociar la agenda planteada por los obispos de reformas electorales y judiciales. Una agenda que incluye la renuncia a los actuales magistrados del Consejo Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia para facilitar la limpieza total de estas instituciones que están sometidas al control partidario. Y a última hora el gobierno ha nombrado como sus delegados en esta negociación a esos mismos magistrados encabezados por Lumberto Campbell y Albaluz Ramos. ¿Qué pueden esperar de esta negociación? El pueblo autoconvocado, los estudiantes universitarios, los campesinos, las Madres de Abril que mantienen la rebelión cívica en las calles, en las barricadas y en los tranques del paro ciudadano. Nos acompaña el escritor Sergio Ramírez, el más respetado intelectual público del país y también ex vicepresidente de la República y uno de los protagonistas de la estrategia de negociación política en 1979 que condujo a la caída de la dictadura de Somoza. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Carlos. Gracias. ¿Qué puede esperar la población de esta nueva fase del diálogo nacional cuando no hay señales visibles de que haya voluntad política del presidente Ortega para facilitar esta agenda de reformas que han planteado los obispos? Bueno, yo creo que de un lado tenemos sentados alrededor de la mesa los miembros de la Unión Cívica que veo que es un grupo cohesionado, coherente, gente muy respetable, tanto los jóvenes como los que son mayores que ellos. tenemos a unos testigos que también tienen el respeto de la población y yo creo que lo que debemos reforzar es nuestra propia confianza en que ellos están verdaderamente representando los intereses de Nicaragua para pasar de la situación de violencia en que estamos y de ausencia de libertades y derechos democráticos a una situación completamente diferente que es el restablecimiento de la democracia y el cese de la violencia. Esos son objetivos que son complejos de conseguir pero que obviamente no se van a conseguir solo en la mesa del diálogo. Es decir, la mesa del diálogo tiene que estar conectada con la acción ciudadana y con lo que los propios ciudadanos piensan y hacen sobre el terreno en una situación en que vemos a una agresión militar desproporcionada en contra de gente completamente inerme y es la primera vez que ocurre en la historia de Nicaragua. Es decir, esta forma de revolución desarmada, una revolución ciudadana desarmada que se está enfrentando con fuerzas irregulares, paramilitares, revueltas, mezcladas con la policía que no sabemos hasta dónde van a ser capaces de llegar. ¿Cómo ves el lado de la parte gubernamental? El fin de semana pasado el presidente Ortega se reunió en tres ocasiones con un enviado del Senado norteamericano que él, Macarri, ofreció a Estados Unidos adelantar las elecciones el próximo año pero en la carta que envió a los obispos esta semana pues prácticamente no menciona nada sobre esos compromisos y ahora en esa mesa del diálogo estarán sentados magistrados que están señalados que deben renunciar a esos cargos para facilitar esta reforma. Yo creo que el gobierno o el presidente Ortega se puso en la cabeza lo primero que tenemos que reconocer y que es muy importante es que han perdido la capacidad de ofensivo, han perdido la iniciativa y todo lo que hacen es defensivo. La iniciativa la tiene la gente en las calles, la tiene la acción política que llevan adelante en la mesa de negociaciones la unión la unión cívica y todo lo debemos ver como actitudes defensivas y por tanto desconcertadas. Yo lo primero que me extraña es de que las personas que representan al gobierno no siento que estén enteradas de todo lo que el presidente y su esposa han negociado con los enviados norteamericanos y la parte norteamericana formada por el señor Macarri que vino enviado por el presidente de la Comisión Exteriores del Congreso y con el aval del Departamento de Estado no es ninguna leyenda que se sentó a negociar con el presidente y su esposa en presencia de sus hijos que entraban y salían de la mesa de reuniones y pues yo he escuchado las declaraciones que el representante de los campesinos da a sus bases que están en los tranques anunciándoles lo que el presidente ha concedido que son unas elecciones adelantadas estos parecen ignorarlo el canciller Moncada y las demás personas que representan al gobierno no veo ninguna conexión yo entiendo que a lo mejor el presidente Ortega no quiere revelar que se puso de acuerdo con los Estados Unidos para adelantar las elecciones porque eso puede crear pánico o puede crear desorden en su propia base es decir en el reducto que lo está defendiendo porque la verdad es que él se ha quedado solo él y sus cosas se han quedado solo rodeados por un reducto mientras el resto de las fuerzas que antes lo apoyaban en la sociedad civil digamos y en los grupos empresariales corporativos etcétera han desertado y la correlación de fuerzas como a ellos les gusta decir ha cambiado totalmente en contra por eso yo decía están a la defensiva y el hecho de que la violencia de estas Hilux en las calles que ahora la gente llama las carretas nahuas cargadas de paramilitares revueltos con policía la violencia con que agreden es defensiva nadie que tiene la iniciativa hace eso pero esa oferta de adelanto de elecciones que se la hizo Ortega a Estados Unidos y no lo transmitió a los obispos aún en el caso de que se abriera esa discusión mucha gente en las calles lo que dicen lo que estamos demandando es que se vaya Ortega no estamos demandando que se quede presidiendo un gobierno durante 6 9 10 meses en esa situación de caos de temor de inestabilidad que tiene el país mucha gente se pregunta bueno y sería viable acaso un adelanto de elecciones o estas reformas que los obispos quieren poner en discusión a partir del día de mañana con Ortega como presidente yo personalmente creo que no yo creo que 200 muertos es una cifra demasiado elevada en este país pequeño como para que pueda existir en el futuro una convivencia pacífica entre la población entre los ciudadanos y el gobierno me parece que esa oportunidad cada vez se pierde pierde más cuando esto empezó hace dos meses el día de mañana hace dos meses el día de mañana la escalera que el presidente Ortega tenía era ancha esa escalera se ha ido reduciendo de tamaño cada vez más estrecha pero eso es una cosa que una renuncia que digamos que unas elecciones adelantadas sean sustentables con Ortega a la cabeza del gobierno de aquí a cuando se den marzo dicen los obispos con una fecha muy muy tajante otra cosa es la voluntad de él de decir bueno yo voy a adelantar las las elecciones esa información me parece que siento que él no puede transmitirla abiertamente porque eso descalabraría su base aunque ese compromiso esté hecho entre él el enviado de los Estados Unidos por el Departamento de Estado y el Senado de los Estados Unidos recordemos que en la historia de Nicaragua y esto yo no lo voy a juzgar simplemente lo voy a dar como un hecho histórico los cabdíos han terminado su historia por acciones armadas como Zelaya que fue sacado del poder pero por la famosa nota taft la nota nox perdón por la nota nox Anastasio Somoza de Baile cayó claro por la lucha armada pero porque el presidente del cárter estuvo por medio presionando yo estuve de promedio en esas negociaciones y fue determinante también para que Somoza saliera y ahora estamos frente a una revolución desarmada por primera vez en la historia de Nicaragua una revolución cívica que ojalá se mantenga así hasta el final porque lo que menos debemos decir aquí es una guerra civil esta vez otra vez los Estados Unidos están de por medio no importa el color ideológico las pretensiones ideológicas o políticas que el gobierno tenga están de por medio y es con los Estados Unidos que el presidente Ortega ha negociado su salida esto te repito desde la perspectiva del gobierno no de la perspectiva que tanto tantos ciudadanos igual que yo ven como inviable que él puede permanecer presidiendo el gobierno hasta que se den unas nuevas elecciones pero eso es otra cosa completamente distinta ahora vos ves al gobierno a la defensiva desatando esta fuerza paramilitar irracional criminal pero por el otro lado el gobierno va a sentarse a esta mesa con unos magistrados que están señalados por la agenda de que deben renunciar o que deben en todo caso acatar una orden política del presidente para separarse pero mucha gente pregunta bueno y realmente hay una presión de esta revolución cívica que obligaría a Ortega a dar esa orden Somoza se fue en el 79 cercado por un movimiento político militar y por esa presión internacional esta revolución cívica está generando esa clase de presión para llevar a Ortega a tomar esa decisión yo creo que sí yo creo que mira aquí si tú ves uno de esos mapas de Google con la cantidad de tranques que hay en el país es impresionante es decir el país está trancado la economía está trancada el tránsito de mercancías el tránsito de personas está trancado esto es un hecho que cualquier gobierno por mucho que vive en otra realidad distinta de la de nosotros no puede dejar de tomar en cuenta las reservas económicas monetarias del país están cayendo los depósitos bancarios habían perdido cuando dieron el último informe 8,5% casi el 10% esa cantidad de haber seguido creciendo es una economía muy frágil muy débil y eso tiene que influir en el criterio de quien está tomando las decisiones del gobierno el país está trancado el país es adverso completamente al gobierno hay ciudades que no están en manos del gobierno hay ciudades donde la policía ha tenido que irse otras donde la policía está asediada por lo tanto no es una situación que muestre que hay un estado de gobernabilidad en el país no hay un estado de gobernabilidad y por lo tanto esto no puede durar mucho tiempo en esta situación el paro nacional que se llevó a cabo el jueves pasado un paro de 24 horas un paro empresarial que se sumó a un paro ciudadano generó una gran expectativa por la fuerza que ahí se demostró sin embargo al día siguiente volvieron a sentarse en el diálogo y la gente pregunta bueno y la fuerza del paro que resultado produjo yo creo que si yo creo que es una fuerza que no podemos visibilizar en hechos concretos pero cada vez que el en el fondo cada vez que el gobierno manda a su delegación a sentarse ahí sabe que está más a la defensiva sabe que ha perdido más la iniciativa no puede ser ciegos a que los ciudadanos son capaces de llenar las calles y después vaciarlas completamente es decir las vacían con esa enorme manifestación la madre de todas las marchas del 30 de mayo que terminó con esta sangrienta y terrible represión y después las calles se vacían el comercio se para ¿por qué? no porque hay alguien de esas instrucciones o de creer del paro sino porque hay una voluntad ciudadana o de salir a la calle o de no salir esa voluntad ciudadana yo pues en mi experiencia de vida la he visto muy pocas veces en Nicaragua esa unanimidad de todos los sectores sociales tanto en los barrios más humildes de Nicaragua como en la clase media en los sectores más acomodados menos acomodados es decir todo el mundo tiene aquí una unanimidad de acción para provocar un cambio democrático el viernes el diálogo estuvo a punto de fracasar no existía acuerdo el gobierno insistiendo en que se levanten los tranques por el otro lado la alianza cívica demandando que se convoque nuevamente a la CIDH a las Naciones Unidas a la Unión Europea para prácticamente venir a asistir en cómo detener esta matanza y documentar la masacre para favorecer la justicia y el obispo Báez dijo nosotros dijimos que esto debía producir resultados en un mes y si no los obtiene también podemos levantarnos y mucha gente dice bueno pero es que el diálogo está dando resultados no si Ortega no ha cumplido ni siquiera con los requisitos básicos que le plantearon que fueron cesar la represión y suprimir a los paramilitares hay gente que dice ¿por qué están sentados ahí? Yo creo que una situación tan compleja como esta y yo entiendo muy bien la conciencia ciudadana porque yo soy parte de esa conciencia ciudadana nos llenamos de frustraciones cuando vemos que los crímenes nos cesan al día siguiente que se llega a este acuerdo se produce ese terrible incendio satánico donde mueren estas tiernas criaturas junto con sus padres con sus familiares es algo que según yo he visto en los periódicos del mundo tiene horrorizada a la conciencia a la conciencia mundial pero no perdamos una vista que cuando ese diálogo se levantó la mesa del diálogo se levantó después de horas y horas de negociaciones la Unión Cívica se alzó con un enorme triunfo que fue lograr que el gobierno aceptara la llegada de los organismos internacionales que tanto tiempo se había negado a aceptar que vuelva la CID que venga el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas que venga la Unión Europea y que aquí se expongan los casos masivos de violación de los derechos humanos muertes torturas desaparecidos y todo lo demás y que eso tenga una comprobación digamos prejudicial internacional que incluye crímenes de lesa humanidad como el del el incendio en que murieron esos niños es un crimen de lesa humanidad eso me parece que es un avance muy grande ahora yo creo que mañana que se sienten de nuevo lo primero que la mesa de la Unión Cívica debe reclamar la copia de las cartas en que el canciller de la república invita formalmente a estos organismos a llegar al país porque estos organismos no van a venir sin una invitación oficial y es a lo que el gobierno se ha comprometido en este diálogo es decir el que está presidiendo la parte del gobierno es nada menos que el canciller de la república y él tiene él mismo ya firmó el compromiso y ahora tiene que firmar las cartas de invitación para que estos organismos vengan en el más corto plazo ahora una cosa es el tema de establecer la verdad sobre los crímenes otro es la justicia que están reclamando las madres de abril y todas las familias y otra también son las reformas políticas judiciales electorales estos organismos internacionales pueden jugar un papel digamos de acompañamiento al país en estas demandas de reforma eso es muy importante es decir aquí el día que nosotros tengamos aquí instaladas oficinas del alto comisionado de las naciones unidas de la unión europea de la comisión interamericana de derechos humanos de estos cinco expertos que van a venir y que ya vienen el 5 de julio cuando todo ese aparato esté abierto aquí nosotros vamos a tener el país va a tener la posibilidad los ciudadanos van a tener la posibilidad de ir a documentar todos los casos de violaciones masivas de los derechos humanos que ha habido y estos expedientes tienen que ser muy útiles y sería muy ingenuo pensar que los jueces la justicia tal como está establecida aquí va a dar satisfacción a estas a las familias de las víctimas esto ya tiene que pasar a un plano internacional mientras tanto el gobierno sigue reprimiendo con los paramilitares la policía parece algunos dicen colapsada pero otros dicen que sigue teniendo capacidad operativa para reprimir esta semana miles de ciudadanos suscribieron un llamado a las bases de la policía nacional para que no repriman podemos llegar a un momento a un punto en el que los que tienen las armas y el poder coercitivo se resistan a cumplir estas órdenes y no reprimir eso nunca se sabe eso es muy difícil de prever lo que yo he podido ver es como los policías abandonaron pacíficamente el cuartel de de Diriamba abandonaron el cuartel de la Trinidad y también el de el de San San Nicolás en 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 Estelí y me parece que esto dependerá de la dinámica de los de los de los acontecimientos gracias Sergio Ramírez estaremos pendientes mañana de esta nueva etapa por un lado del diálogo nacional y por otro lado del paro ciudadano que está llamando a reforzar y ampliar los tranques y la protesta vamos una pausa y seguimos hablando sobre este tema con Roberto Cajina y Roberto Orozco ambos expertos en temas de seguridad para analizar el fenómeno de las bandas paramilitares y que se puede esperar del ejército de Nicaragua desde el primer día de la rebelión cívica que mañana 18 de junio está cumpliendo dos meses las fuerzas de choque del gobierno y los grupos paramilitares han sido la punta de lanza de la represión oficial sin embargo en esta semana hemos visto un despliegue masivo de fuerzas paramilitares y aunque el gobierno alega en un alarde de cinismo que no existen fuerzas parapoliciales todo el mundo ha visto las imágenes de 10 15 18 camionetas de tina de doble cabina en la que se alternan policías y paramilitares armados con fusiles de guerra así como el desfile de decenas de paramilitares armados custodiados por la policía que salen a patrullar los barrios para luego disparar a mansalva contra la población en sus casas o en las barricadas y algunos analistas advierten que aunque el gobierno y la policía ya no se preocupan ni siquiera por guardar las apariencias el ejército de nicaragua mantiene una actitud de pasividad ante el despliegue de los paramilitares y prácticamente por omisión o por acción se está convirtiendo en cómplice de esta actividad represiva que sigue masacrando al pueblo nos acompaña Roberto Cajina investigador en temas de defensa y seguridad nacional Roberto Orozco investigador en seguridad y crimen organizado buenas noches Roberto gracias por estar con nosotros buenas noches Carlos gracias en este programa hemos analizado hace algunas semanas el fenómeno del paramilitarismo pero lo que se ha visto en esta semana es que se ha convertido ya en una fuerza dominante ¿qué está pasando? ¿por qué? mi primera reacción es que en alguna medida la policía no tiene capacidad para enfrentar ni los antimotines tienen capacidad para enfrentar multitudes o para contener multitudes y la policía como tal a pesar de los casi 15 mil efectivos que tiene o miembros de la policía que tiene no tiene capacidad ni operativa ni formación técnica táctica operativa para enfrentar la situación tuvieron que recurrir a los paramilitares para completar es decir por eso se le llama bueno para policiales dice la comisión interamericana de defensa de derechos humanos para poder realizar el trabajo y no solo el trabajo sucio porque la policía también hace el trabajo sucio es decir asesinar gente etcétera los paramilitares realmente son una extensión de la policía una extensión del ejecutivo que su rol es fundamentalmente crear el terror y por crear el terror ellos reciben una paga entre 300 y 500 cordas de tal manera que son mercenarios por un lado y son terroristas por otro ahora quien dirige estos grupos paramilitares Roberto dice son una extensión del ejecutivo hay gente que dice bueno esto está siendo coordinado desde el Carmen hay un puesto de mando presuntamente en la alcaldía de Managua hay en las entidades policiales también alguna suerte de coordinación mira yo creo que esto tiene que ver un poco para contestar primero a la pregunta anterior tiene que ver que aquí se ha montado un sistema de terrorismo de estado entonces que es lo que persigue ese sistema de terrorismo de estado yo creo que no solo es una extensión de la policía nacional sino que estos grupos han venido esperando desde hace algún tiempo el caso de Copains la paliada que le dieron al CENID en la entrada a la fiscalía etcétera etcétera es decir estamos ante un sistema de terror que viene del estado de manera sistemática y el hecho de que ahora esté masivamente plagado es decir masivamente operando indica que el gobierno mismo está haciendo uso de sus mayores fuerzas porque está rinconado de donde viene la coordinación viene esencialmente de funcionarios de gobierno vienen de funcionarios leales al partido que también están dentro de las instituciones del gobierno y que están haciendo la parte operativa pero la decisión viene del más alto nivel la coordinación viene del más alto nivel aquí se han presentado evidencias pruebas que vinculan algunas de las camionetas en que se movilizan de acuerdo a sus placas con entidades del estado particularmente de la alcaldía de Managua otros han señalado algunos ministerios que también están facilitando su logística para la movilización de estas fuerzas terroristas si las redes sociales están llenas de evidencia y hay muchos videos circulando de gente quitándole los emblemas de oficiales de las instituciones a las camionetas etc es decir se están haciendo uso de los recursos del estado para garantizar la logística de los parapoliciales y aquí esa solo puede venir de el mando central del gobierno hay que ser claro porque del mando central del gobierno aquí se ha implementado una política y vuelvo a decirlo de terrorismo de estado que persigue el dominio social a través de mecanismos ilícitos que generan terror y miedo Cancillería lo niega oficialmente la presidencia lo niega oficialmente que dice el ejército de Nicaragua durante 10 años el ejército se ha presentado como el ejecutor de una política de establecer el orden principalmente en las zonas rurales eliminando todo tipo de grupos armados conformados por motivaciones políticas aunque el ejército siempre ha dicho que solamente son delincuentes pero bueno ahora están estos grupos armados desplegados en las zonas urbanas ¿cómo se interpreta el silencio y la pasividad del ejército? Bueno, en primer lugar el ejército ha perdido el monopolio de la fuerza y se ha convertido como en un espectador de lo que está sucediendo en el país el silencio del ejército obedece a mi juicio a dos razones uno desmarcarse un poco del régimen Ortega Murillo y dos proteger sus intereses corporativos no solamente los que están en Nicaragua sino que creo que más importante aún los intereses que están en la bolsa de valores en Nueva York y en inversiones en general en Estados Unidos sin embargo quiero referirme a dos planteamientos que hay uno de Luis Carreón y otro de Mundo Jarkin sobre la necesidad que el ejército desarme a estos paramilitares creo que el planteamiento de Mundo Jarkin es mucho más completo pero el problema que esto plantea es de acuerdo con lo que o relacionado con lo que está diciendo si el ejército ha atacado y ha combatido y ha tratado de eliminar a los grupos rearmados con motivaciones políticas la pregunta es ¿por qué no hace lo mismo con los paramilitares que portan armas de guerra como señalaba Roberto que tienen armas de manera ilegal y que violan la ley 510 que es la ley definida a la cuestión de armas evidentemente el presidente no les ha dado una orden de que hagan eso la pregunta es puede y debe el ejército de acuerdo a la constitución actuar perdón Carlos el presidente nunca ha dado la orden de que combatan a los grupos rearmados con motivaciones políticas eso es parte del plan anual de seguridad en el campo que el ejército tiene es decir es una función que el ejército se ha dado ahora la pregunta es por qué no se da a sí mismo ahora la función de o la misión de desarmar de estos tipos pueden desarmarlo mira yo creo que la respuesta a esa pregunta es bien compleja Carlos Fernando ¿por qué? porque el ejército lo que hay que entender es que el ejército no actúa de oficio el ejército necesita una orden para actuar el ejército no es la policía que puede intervenir en flagrante delito ni es la fiscalía que puede perseguir delitos de manera oficiosa por lo tanto constitucionalmente y técnicamente hablando el ejército debe recibir la orden de su máximo jefe de su jefe supremo para desarmar los grupos que consideramos para policías o terroristas ¿cómo le va a dar una orden el presidente si el presidente es el que lo está dirigiendo? ese es el punto entonces aquí hay un conflicto de interés en el cual el ejército está maniobrando ahora quisiera yo analizarlo desde el otro punto de vista vamos a suponer que el presidente y vamos a hacer de cuenta hipotéticamente que estos grupos son delincuenciales y están al margen del gobierno y del frente saenista si el gobierno da una orden al ejército para que intervenga y aquí hay una una masacre en grandes dimensiones se pueden ir hasta moros y cristianos ya es decir se pueden ir los grupos para policía se pueden ir los policías y se pueden ir también manifestantes por lo tanto aquí hay una hay un costo político que el presidente podría asumir ser el responsable de electo porque él es el jefe supremo del ejército ser el responsable directo de estas muertes y ahí es donde yo creo que si puede haber un poco de complicidad con el ejército porque el ejército le pudo haber dicho comandante no saquemos al ejército porque como usted como jefe supremo es responsable directo de las consecuencias ahora en el diálogo se creó una comisión de verificación y seguridad integrada por representantes del gobierno y de la alianza cívica que está solicitando ayuda y acompañamiento internacional a las naciones unidas a la unión europea a la OEA para pacificar es decir para resolver este problema de la matanza quiere decir entonces que tiene que venir al país una especie de asistencia internacional para desarmar a estos grupos para someterlos a la justicia si es posible que en el mandato que tenga esta asistencia internacional se dé sin embargo yo quisiera replantear el tema del ejército antes de entrar a esto el ejército está en una encrucijada o apoya abiertamente al régimen o condena las masacres sin ver la intervención del ejército es bien complicada Roberto lo señalaba el ejército no puede al ejército no se le puede dar un poder político que no tiene y que nunca debe tener y sin embargo el hecho por ejemplo de solo condenar la masacre de solo condenar la masacre movería la balanza hacia el lado de la la alianza cívica por la justicia y la democracia y en general del pueblo nicaragüense se lo voy a poner de otra manera si el ejército no va a actuar por las razones que ustedes están explicando los paramilitares tienen entonces carta blanca luz verde para seguir actuando y operando en impunidad es que el asunto el asunto vuelvo a mi planteamiento anterior porque se está haciendo uso de los paramilitares o de los parapoliciales porque es un cálculo político Carlos Fernández es decir si yo doy la orden a que el ejército intervengo me hago responsable de las consecuencias en cambio aquí puedo jugar políticamente desde el primer momento en el primer diálogo el comandante Ortega dijo yo di la orden a la policía de no disparar y el planteamiento del gobierno consecuentemente ha sido son delincuentes son delincuentes es decir pareciera que están actuando al margen de las decisiones políticas y ahí pueden hacer clas de pilatos lavarse las manos entonces no somos responsables de la muerte y ese es el punto mientras que si ordeno al ejército me hago responsable directo con los grupos parapoliciales yo puedo jugar políticamente un costo negando 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 que tienen relación como lo han negado en la asamblea general de la OEA y como lo han negado el canciller en el diálogo pero los platos rotos los está pagando la población es decir ahí están los paramilitares ahí están las caravanas ahí está su despliegue y siguen masacrando a la gente claro pero el tema es que frente a esa realidad el gobierno no asume la responsabilidad y creo que la gran diferencia es lo que estaba señalando Roberto si da la orden al ejército el tiene que asumir el jefe supremo del ejército que en este caso es Ortega tiene que asumir veámoslo de otra manera la policía nacional ustedes dicen que está desbordada pero sigue actuando la policía esta semana hubo un pronunciamiento que lo suscribieron miles de ciudadanos diciéndole no a los altos comisionados de la policía sino a la policía de base ustedes no tienen por qué cumplir órdenes ilegales órdenes presidenciales para masacrar a la gente ¿se puede esperar que la policía siga actuando o que en algún momento desobedezca esas órdenes? bueno yo creo en mi opinión muy particular que la policía no está desbordada en su capacidad sino que más bien la capacidad de represión de la policía se ha visto aumentado consumándole la fuerza del mecanismo ilícito de los grupos parapoliciales lo que pasa es que la policía a nivel interno está sufriendo una fisura enorme y es ahí donde puede tener unas consecuencias graves ¿por qué? porque la fisura enorme estamos hablando ya se habla de algunos organismos de derechos humanos o lo han tienen documentado se habla de 250 policías que han renunciado no son desertores sino que han denunciado el desertor no renuncia simplemente se va entonces estamos hablando de que hay un resquerrejamiento del mando y hay una fisura grande en la policía que puede tener consecuencias a corto plazo y esa es la debilidad que tiene ahorita la policía nacional pero no es porque esté rebasada por la situación de inseguridad porque la situación de inseguridad la está generando la institución más los grupos parapoliciales ¿expectativas a futuro de que en Nicaragua se pueda llevar a cabo una reforma policial? sí una reforma policial que tiene que comenzar con el proceso de depuración de la policía hay una experiencia muy cercana a nosotros que es el caso de Honduras se creó una comisión de depuración de la policía se revisó expediente pues se ha revisado expediente por expediente que es lo que tendría que hacerse acá revisar expediente por expediente y no solamente decir bueno este cometió tales faltas delitos lo que sea se va no es someterlos a la justicia igualmente en el caso que hayan cometido delitos que están penados en el código penal en Nicaragua gracias Roberto Cajina Roberto Orozco ese es parte del proceso de negociaciones de la Nicaragua post Ortega pero para llegar a ese punto primero tiene que resolverse esta grave crisis de gobernabilidad vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News ¡Ey Joaquín! ¡Sí vos! ¿Dónde vas a publicar tu aviso? ¿Sabes que ahora Todo Busco es la manera más completa fácil y eficaz para vender o buscar productos? Ingresa a todobusco.com o llama al teléfono 2255-6763 para averiguarlo publicarlo online más impreso En todo busco encontrás todo lo que quieras porque el que busque encuentra Un producto de Grupo Editorial La Prensa Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar En Lugo Rentacar usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia en las mejores condiciones y a los mejores precios Hasta donde usted quiera llegar Lugo Rentacar Y ahora vamos a la última mirada news con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal Hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Sampié El paro nacional convocado por la alianza cívica fue tan exitoso que hasta el gobierno decidió unirse mandando a los empleados públicos a su casa al mediodía Pero el premio a la mejor reacción al paro nacional se lo llevó Maurice Ortega Murillo El hijo de la pareja presidencial tuiteó la noche antes nadie obliga al pueblo yo si voy a trabajar Hashtag que separe tu madre Maurice tiene razón nadie obligó al pueblo todos se quedaron en su casa voluntariamente apoyando el paro y si hashtag que separe tu madre la reina Isabel II de Inglaterra se comunicó de urgencia con la policía nacional de Nicaragua cuando escuchó una noticia en los canales oficialistas el reparto primero de mayo iglesia católica san miguel arcángel se recibió denuncia de sujetos desconocidos que ingresaron en las instalaciones de la iglesia robando la custodia del santo grial la reina agradeció los esfuerzos de la policía nacional por recuperar el santo grial a la vez que lamentó como los caballeros de la mesa redonda se mataron buscándolo en Inglaterra y pensar que todo este tiempo había estado esperándolos en San Miguel de Arcángel en Masaya próximamente la policía también abrirá investigaciones para rastrear el arca de la alianza el oro de los nazis y la pluma con que Rubén Darío escribió Sonatina algo me dice que están en el Carmen avísenme a la policía el diálogo nacional se reinauguró con un virtual reprise de la última sesión en los tranques en los tranques el tranque de los tranques tranques los tranques tranques en los tranques tranques todos esos tranques tranques les diría que esa sesión del diálogo fue una pérdida de tiempo si no fuera porque le dio chance a Luis Jiménez de disfrazarse de cazador o quizás es Indiana Jones en la última cruzada ya saben la secuela donde busca el momento culminante del día fue la lectura de la carta que Daniel Ortega envió a los obispos le tomó cinco días y más de 30 muertos responder a un calendario de medidas para que abandone el poder y al final lo que mandó fue un retrato autografiado después de mí el diluvio creo que los representantes del gobierno en el diálogo no han visto la última producción de los jóvenes comunicadores sandinistas a las imputas que iban 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 soy la malia ¿cuál la malia? la carrasco no va casi te palmo pero si éramos brother no aguanto que relajo detengamos esto loco porque es la paz en un valiente despliegue antiimperialista el comandante Ortega decidió compartir su promesa de abandonar el poder con la embajadora de Estados Unidos y un enviado de la Casa Blanca porque ahora que Trump es amigo de Kim Jong Un y Vladimir Putin el comandante no pierde la esperanza de visitar Disneylandia eso les gustaría pero a como pinta la cosa ya saben cuál es su salida más probable el presidente salvadoreño Mauricio Funes tiene orden de captura por malversar 350 millones de dólares de fondos públicos del pueblo salvadoreño por una vez el alumno no supera al maestro Daniel Ortega malversó 4 mil millones de la cooperación venezolana Funes no vino al exilio vino a la escuela suerte que tiene esos millones en su haber porque creo que le van a cobrar el asiento en el avión a Bolivia buenas noches de esta manera llegamos al final de esta edición los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en youtube.com pleca confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfeche regresamos mañana lunes con más información análisis y comentarios en esta noche siempre a las 8 de la noche aquí en canal 12 buenas noches a lo largo de la mañana Gracias.